Muy buenos días, estamos aquí en el acceso de Uruapan a Paxiñán a la altura de la Nissan. A un costado de la Nissan nos están aperturando los trabajos relacionados con una fuga de agua del sistema de riego de los arquitos. Este tiradero de agua pues ya tiene muchos años y ya ha deteriorado de manera importante la carpeta asfáltica. Ahora estamos haciendo ya un trabajo profundo, un trabajo correctivo que nos va a permitir tener en óptimas condiciones esta parte de la lateral del acceso Uruapan a Paxiñán y de esta forma contribuir a que los ciudadanos de la región y particularmente de Paxiñán tengan las mejores vialidades como es la intención y como lo hemos venido realizando, como ya se ve también en los dos bulevares 22 de octubre y 5 de mayo que están perfectamente transitables, así esta lateral que siempre ha constituido un problema para el tránsito va a quedar recuperada totalmente y obviamente pues esto va en beneficio y en favor del bienestar de los ciudadanos de Paxiñán. Le vamos a ceder el uso de la voz aquí al arquitecto Sánchez Pardo que es el Secretario de Obras Públicas del Gobierno Municipal para que nos dé la visión técnica del tema. Adelante Arquí. ¿Qué tal? Buen día. Gracias señor. Pues así es, efectivamente el día de ayer miércoles empezamos con la sustitución de lo que era el tubo de concreto que existía en este sifón que abastece el agua a las parcelas de la zona sur de la localidad y bueno estamos previendo que el día sábado quede totalmente restablecida nuevamente la circulación en este tramo derivado de que pues básicamente el problema aquí que era que el tubo de concreto ya estaba agrietado, estaba dañado y por eso había fuga de agua lo que no permitía que se pudiera arreglar de manera adecuada la carpeta asfáltica optamos por hacer la rehabilitación integral de estos trabajos lo cual incluirá de lo que es este sifón hasta lo que es la avenida Constituyentes arreglar dos metros de ancho de lo que era la lateral donde ya hay baches bastante importantes grandes que en su momento llegaron a causar daños y accidentes entonces para beneplácito de la ciudadanía de las indicaciones que nos da el presidente municipal de tener en óptimas condiciones las realidades pues el día sábado quedarán concluidos en su trabajo